El Palacio de Congresos de Valencia acoge ya Cibercamp 2019, el Congreso de Ciberseguridad de INCIBE. Rosa Díaz, Directora General de INCIBE, ¿qué podemos ver este año? Bueno, pues vamos a tener cuatro jornadas. Hoy es el primer día, finalizamos el sábado y bueno, pueden venir todas las familias. Hoy tenemos muchos colegios, de hoy al viernes, y van a tener muchas actividades y muchos juegos para aprender el uso seguro de las nuevas tecnologías. Luego, para desarrollo de talento, hay un foro de empleo virtual en el que tenemos 52 empresas y 30 centros de formación, en la que se pueden aplicar a diferentes ofertas. También para profesionales hay diferentes charlas muy específicas de cara a aprender mucho más de este maravilloso mundo de la ciberseguridad. Cibercamp, al final, Rosa, acoge a todos, ¿no? Porque la ciberseguridad tiene que ser para todos los públicos. Efectivamente, y este es uno de los eventos donde INCIBE se siente más orgulloso, porque es muy importante para los menores, para los padres, para los educadores, un palacio de congresos que normalmente acoge un público diferente, pues estar aquí hoy con el griterío de los niños y de los colegios aprendiendo y divirtiéndose sobre los peligros, pero también las oportunidades y cómo hay que comportarse en la red. Pues os esperamos a todos en Cibercamp 2019 hasta el 30 de noviembre en el Palacio de Congresos de Valencia. Venid a demostrar vuestro potencial.